Complaciendo compadre, avanzamos con tembietas románticos Se ama no va a ser tan fácil, échale hijo No es tan fácil aceptar que te perdí Mucho menos cuando puse de mi parte A ti te lo di, a ti te lo di El mundo en que el momento se cayó Y me dices, muy quitada de la pena Todo se acabó, todo se acabó Qué fácil para ti es decir adiós ¿Qué te cambió de parecer? ¿Hace cuánto tu amor dejé de ser? Que no me di cuenta, que el dolor aumenta Pero mi cabeza no lo logra entender Cuando fue como y por qué Como quiera lo voy asimilando Me enseñó esa herida Que fui nada en su vida No va a ser tan fácil Pero un día te olvidaré Si suena Alta escalada Bien Saludados y parramos Que te cambió de parecer ¿Hace cuánto tu amor dejé de ser? Que no me di cuenta Que no me di cuenta, que el dolor aumenta Pero mi cabeza no lo logra entender Cuando fue como y por qué Como quiera lo voy asimilando Me enseñó esta herida Que fui nada en tu vida No va a ser tan fácil Pero un día te olvidaré Ay, quedamos, compadre ğin a dónde te bendigo